... Saludos amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y como de costumbre, si no me ven de pie, es que tenemos un invitado y quiero presentarles ya a nuestro muy especial invitado. Mark Burton, abogado estadounidense, miembro de la mesa directiva del Consejo de Paz de los Estados Unidos, United States Peace Council. Director del Consejo de Paz de Denver, Colorado. ...que lucha por los derechos de los más pobres y también representa a prisioneros políticos. Esto es un trabajito bien difícil y tiene su carga extra. Conozco cómo se bate el cobre allá. Representa a prisioneros políticos en Estados Unidos, entre ellos a Simón Trinidad, exguerrillero de la hermana República de Colombia, extraditado de Estados Unidos por cargos que se afirma fueron fabricados por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, cuando no el doctor Baríton. Lo que convierte a Simón Trinidad en un prisionero político de Colombia y de Estados Unidos. Ha estado inmerso en procesos de paz de Colombia, nuestro distinguido invitado. En este momento se encuentra de visita en Venezuela como parte de la delegación internacionalista de Estados Unidos en solidaridad con la revolución bolivariana. Formado también por sus compatriotas Tracy Malm y Sean Torres. Sean Orris. Sean Orris. Este Sean le suena a la Irlanda, ¿no? Hay que pronunciarlo así. Sean Orris. Saludos a este distinguido insigne y a los demás miembros de la delegación desde este programa Dossier y desde Venezolana de Televisión, el canal en el cual emitimos a diario Dossier. Mi querido distinguido amigo, no es poca cosa la lucha en la que usted se ha metido. Cuéntenos, cuéntenos, ¿cuál es la realidad, su teatro de operaciones, cómo se siente aquí? Sí, aquí me siento muy bien. Yo vine acá para ver lo que está pasando con el proceso bolivariano y exprimir mi apoyo con la gente de Venezuela y también todo el gobierno y todos los movimientos sociales aquí. Sí, por el contra de la injerencia norteamericana y la agresión norteamericana hacia su país. Y, ¿cómo lo ven en Estados Unidos cuando quiebra una lanza por una causa tan noble como esta que no es precisamente la causa predilecta de la prensa? Sí, a veces tenemos una batalla porque en los medios masivos, digamos, capitalistas, hay mucha mala información que sale en la televisión. Por ejemplo, esta mañana yo fui a buscar comer fruta y comprar y yo hablé con una persona allá y dice, Ah, dicen aquí en la televisión que no hay comida. Y dije, sí, hay comida. Pero dicen, hay una familia que salió en la televisión con lengua española y los venezuelanos no tienen comida. Entonces, afortunadamente, yo he tomado una foto de la fruta, la verdura y todo lo que está aquí para enviar. Pero es un ejemplo de la misinformación que hay en los Estados Unidos. Entonces, siempre tenemos nuestro trabajo para intentar poner contrainformación la verdad frente al pueblo. Vamos a ver este video, distinguido amigo. A ver, señor director, póngame ese video adelante. Bueno, estamos hablando de Simón Trinidad. Y esto significa, es una cortesía de youtuber bolivarianos somos todos. Simón Trinidad, prisionero político del imperio que actualmente se encuentra afrontando todos los riesgos que esto representa. En 1987, Simón, tras ver el asesinato por el terrorismo de Estado de 500 compañeros de su partido, la Unión Patriótica, decide que en Colombia hay lugar para defender sus ideales de otra forma. Y ex comandante guerrillero, cuyo nombre de registro civil es Juvenal Ovidio Ricardo Palmer. Y este video, de alguna manera, le hace honor. En el 2002 fue capturado en Ecuador, en un operativo con la colaboración de agencias norteamericanas. Y fue entregado al gobierno colombiano que lo acomodó falsos cargos de tráfico de drogas y de lavado de dinero. Esto fue un tema de Robin Hood transformado en el enemigo. Fue entregado al gobierno colombiano. Simón fue extraditado en noviembre de 2004 a los Estados Unidos. Eso fue forzando mucho del derecho legal internacional, ¿no? Ahora bien, ha enfrentado cuatro procesos en los Estados Unidos, de los cuales tres fueron anulados por el jurado que no encontró méritos para esas acusaciones. Y esto es una forma de demostrar cómo juega el largo brazo. Fue enfrentando cuatro procesos de los Estados Unidos, como dijimos. Y aquí, a voz en cuello, decía mientras se lo llevaban su verdad. En todos los juicios, Simón realizó prodigiosas defensas de su carácter insurgente como miembro de la FARC, Ejército del Pueblo. Y ha logrado pasar definitivamente de acusado a acusador. Y esto no es precisamente muy frecuente en estos campos. En todos los juicios se distinguió por una extraordinaria capacidad de expresión y conocimiento de las reglas. Esto es una cortesía del youtuber Bolívar Somos Todos, ¿no? Ahora, ¿puede referirnos en un resumen del proceso que se ha realizado contra Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, de profesión economista, mejor conocido como Simón Trinidad, que ya es leyenda? Sí. Soy todo oídos. Bueno, cuando él fue capturado en Ecuador, él fue como trasladado casi inmediatamente a Colombia, como extraditado de Ecuador. Y cuando llegó a Ecuador, el gobierno Uribe ha pedido a los Estados Unidos de extraditarlo, a los Estados Unidos. Uribe, ¿no? Uribe. Uribe, el doctor Barito. Uribe. Y lo que pasó, él pidió al embajador norteamericano que por favor extradita a este terrorista. Y gracias a Wikileaks tenemos información que el embajador escribió a Washington que el gobierno de Uribe quiere extraditar a esta persona que es conocida como Simón Trinidad. O sea, el problema es que no tenemos casos contra él abiertos. Eso sí. El propio embajador, digo, no hay casos contra él, pero el presidente Uribe quiere que lo extradite. Sí, y también no tenemos investigaciones en su contra. Esto fue en principio de 2004. Entonces, el gobierno de Estados Unidos y Uribe empezaron a hacer la sopa para hacer un montaje contra Simón Trinidad. El primero fue un caso de drogas. Fue todo mentira. Estaban diciendo que Simón Trinidad como interlocutor de paz durante el proceso de Incaguan, donde él era muy destacado como interlocutor de las FARC y en favor de la paz, por la paz. Siempre hay un hombre que ha sido en favor de la paz. Siempre ha buscado la paz en Colombia desde su juventud, con el Partido Liberal, con la UPE y también con las FARC. Estaba intentando enviar toneladas de drogas a los Estados Unidos, mientras que estaba con embajadores de Italia, Francia, hablando, negociando por la paz, que estaba haciendo eso a los Estados Unidos. Fue un montaje ridículo. Yo he dicho hasta el cansancio que hay una alianza estratégica aquí, porque el mayor productor de drogas del mundo está vinculado estratégicamente con el mayor consumidor de drogas del mundo. Es decir, Colombia y Estados Unidos. Sí, es un negocio. Ya ahora es un lugar común decirlo, pero... Sí, dicen eso. Entonces, pero las autoridades de Estados Unidos sabían que era un caso débil, que era muy difícil de probar. Mismo que han enviado testigos de Colombia para mentir en la corte, desertores de las FARC y gente así con poca credibilidad. Entonces, ellos inventaron otro. Perdón, yo quiero enfatizar eso. Fabricaron testigos falsos para ayudar a montar el... Oh, sí. Vaya hipocresía. Sí, sí. Por ejemplo, en el otro caso, voy a hablar con el otro caso. Ellos imputaron cargos de secuestro, conspiración de secuestrar y también de terrorismo, basado en el hecho que ellos estaban trabajando por la paz. Porque cuando él fue a Ecuador, fue por las FARC. Las FARC lo enviaron para buscar un señor del ONU que estaba en Caguán, para que ellos puedan reiniciar charlas sobre la paz en un caje de prisioneros. Es decir, una labor humanitario. Sí, él hizo eso. Él fue a buscar a este señor en Ecuador, pero atrás de él fue la inteligencia colombiana y norteamericana. Y fue capturado. Entonces, ellos en 2003 se callaron un avión de, dicen, contratistas norteamericanos y fueron capturados por las FARC, los tres norteamericanos. Bueno, ¿qué estaban haciendo ellos? Ellos estaban sobrevolando las posiciones militares de las FARC, grabando todo por avión. Y con esta información lo enviaron a los militares en Miami. Entonces, de verdad, no eran contratistas, eran gentes de inteligencia. Entonces, estaban haciendo inteligencia en la guerra civil de Colombia. Entonces, eran combatientes por el derecho internacional. Profesionales de una especialidad muy alta. Sí, sí, sí. Y ellos acusaron a Simón Trinidad de haber conspirado y secuestrado a estos tres hombres. Pero la cosa es, Simón Trinidad nunca ha tenido contacto con estas personas. ¡Ah, caramba! Nunca ha tenido ningún poder sobre ellos. Y nunca ha tenido nada que ver con ellos. Y, según el derecho internacional, si uno es un combatiente, Usted es prisionero de la guerra, no es secuestrado. Pero lo mismo, ellos dijeron eso por dos razones. Ellos intentaron fabricar otras razones, pero dos razones. Que él ha ido a Ecuador a buscar una charla sobre un cambio de prisioneros políticos. Y también, en 2003, las FARC han emitido una declaración diciendo que ellos estaban dispuestos a hablar con el gobierno colombiano para abrir negociaciones de paz y también para hacer un cambio de prisioneros. Y Simón Trinidad iba a ser uno de sus interlocutores. Es decir, una labor humanitaria. Sí, una labor humanitaria. Por la paz. Sí. Entonces, ellos imputaron cargos de secuestro contra Simón Trinidad. Pero el descargo, bueno, ya sabemos cómo se las gastan ahí, ¿no? Ahora, en medio de esta situación, el personaje, háblenos de él. Porque lo han tratado de execrar y, sin embargo, hay ahí una historia diferente, ¿no? Y unos valores interesantes. Sí, bueno, si puedo explicar, él es un intelectual, ¿sí? Es un economista. Ha sido maestría de economía en Bogotá y estudió. Es un hombre muy, muy instruido. Un académico. Un académico. Él fundó, con otros, la Universidad Libre de César. Creo que fue el nombre de la universidad. Entonces, él es un académico. Y también es un patriota. Siempre he pensado en mejorar su país a través de la paz. Es un hijo. Es un hermano. Es un papá. Y también es un bolivariano. Esta es la verdad de Simón Trinidad. Pero el gobierno colombiano norteamericano ha intentado desprestigiarlo, llamándolo terrorista y cosas así. Yo puedo explicar más si usted quiere. La guerra mediática de siempre, ¿no? Cuando quieren destruir a alguien, primero crean un movimiento de opinión pública negativo para justificar lo que viene después, ¿no? Sí. Que no está precisamente en el marco legal. Porque yo tengo documentos que la Policía de la Agencia Militar colombiana, antes del proceso de CAG1, han dicho que Simón es un profesor, es un intelectual, da clases en las filas de las FARC. Sí, pero después del proceso de CAG1, cuando terminó, ellos empezaron una campaña de desprestigiarlo, diciendo que es un gran mando de las FARC, un alto mando, que no era verdad, nunca era alto mando. Y también que por eso es responsabilidad, tiene responsabilidad por muchos actos terroristas. Entonces, una campaña, pero todo mentira, porque yo tengo también documentos de la inteligencia militar colombiana, diciendo que Simón Trinidad hacía parte del Estado Mayor Central de las FARC. Y a esta época, si me recuerdo bien, había 25 miembros del Estado Mayor Central de las FARC. Pero la inteligencia militar colombiana tenía un documento diciendo que él era el 26 miembro. Pero solamente había 25 puestos. Este es un ejemplo de la campaña de hacer propaganda negra contra él. Sí, señor. Bueno, se dice que cuando hay guerra, la primera víctima es la verdad, ¿no? Pero ahí se pasaron. Sí. Se pasaron. Sí. Bueno, de hecho, si estamos recordando aquí una denuncia que ha tenido... Ahora, ¿y en esto los medios de comunicación han sido cómplices o ha habido algún medio que tratara de hacer la verdad en esto? No, cómplices. ¿Todos responden a los sectores económicos? Sí. En Colombia, según... Seguían este que es un terrorista, es un automán de las FARC, es un grande jefe terrorista, todo eso. En Estados Unidos, silencio. No hablan de... Ni siquiera lo menciona. Muy poco. Es decir, todo es adecuado al Teatro de Operaciones Colombia. Sí. ¿A dónde nos lleva esto? A ver, usted tiene experiencia. ¿Qué se atreve a extrapolar un poco de esto? ¿A qué nos lleva esta situación? Porque no hay que negar que es un vecino problemático, ¿no? Colombia en este momento. Sí. Por algo tenemos casi 6 millones de colombianos viviendo aquí, recibiendo salud gratis, educación gratis, y porque no vivienda. Sí, qué bien. Esa gente votó caminando. Sí. ¿Qué perspectiva ven ustedes en esto? ¿Sobre relación con Colombia? Sí. Bueno, a mí a pesar, es muy importante que Simón regrese a Colombia, porque él es un bolivariano secuestrado en la cárcel de Estados Unidos, en condiciones infromanas, ¿no? ¿Está en una cárcel de máxima seguridad? Más alta seguridad en los Estados Unidos. Eso es muy duro allá. Muy, muy duro. Y siempre he estado en condiciones malas, desde el principio. Desde el momento que ingresó en los Estados Unidos, siempre aislado, maltratado, no tenía comunicación con el mundo exterior. Una manera de quebrarlo moralmente. Sí, pero no lo han hecho. Pero sí. Y también para que la gente de Colombia no pueda escuchar su voz, sus ideas y cosas así. Y usted es director del Consejo de Paz de Denver. Sí. Denver, Colorado. Sí. Es un magnífico estado, ¿no? Pero además no es para débiles. Es muy bonito. Lo conozco. Sí, así. Por supuesto, el Gran Cañón es una referencia natural, ¿no? Pero la Hoover, todo aquello, ¿no? Pero, ¿qué permeabilidad hay con el dominio mediático que es típico de Estados Unidos, de las grandes cadenas de televisión, para que estas ideas que aquí nos parecen lógicas, defendibles y honrosos hacerles la defensa, ¿qué permeabilidad hay para que entiendan más o menos lo que está pasando en esta área? ¿Con Simón Trinidad y presos políticos? Bueno, no es fácil. Pero hemos hecho publicidad en la prensa. He tenido yo entrevistas con periodistas allá en los Estados Unidos. Incluso, un artículo salió en el Washington Post sobre Simón Trinidad. Vaya. Sí. Eso ya es mucho, ¿no? Sí, es mucho. Es una pica en Flandes. Sí, es mucho. Y otros medios alternativos, pero algunos bastante grandes. Pero es muy, muy difícil, porque su secuestro por los Estados Unidos fue un acto político. Porque el gobierno de Uribe ha dicho que él quería dar golpes a las FARC para enviar gente a los Estados Unidos para morir en las celdas allá. Típico del doctor Barito, ¿no? Sí. Un corazón de oro. Sí, y los Estados Unidos también tenía esta política, porque él tenía un plan Colombia. Claro. Eso para arrasar la rebeldía en Colombia. Y servir de portaaviones para venir a jorobar a Venezuela, ¿no? Sí, ahora sí, pero era un político de los Estados Unidos. Entonces es difícil que las cosas salgan en el aire, pero hacemos la lucha. ¿Y cuál es la perspectiva, digamos, en los próximos meses? ¿Cómo ve usted esta situación? Bueno, yo estuve en su abogado durante el proceso de la paz. Y su opinión, que además nos honra tenerlo aquí, es privilegiada. Entonces queremos que aproveche esto que nos ven vía satélite en prácticamente todo el hemisferio, para que usted tenga esta tribuna en beneficio de esa causa. Sí, entonces había muchas expectativas que iba a salir durante este proceso, pero no salió. La gente hablaba con algunos lazos entre Santos y Obama para sacarlo, pero al final no recibió nada. No está preso todavía. Bueno, tenemos un video, tenemos algunas cosas que hemos agregado a última hora, pero también tenemos una carta de las FARC a Simón Trinidad, que con su permiso quisiera darle lectura, ¿no? Es una carta editada. Querido Simón, ayer conocimos la noticia de que no había sido incluido en la lista de los reos indultados por Barack Obama, abrigábamos la esperanza. Todos estamos decepcionados, doloridos, profundamente indignados con la omisión de tu nombre por Obama. Desde la primera reunión para aprobar la agenda de la Habana, la dirección de las FARC, EP, Ejército del Pueblo, incluyó tu nombre en la lista de voceros plenipotenciarios en la mesa de conversaciones. Iniciamos así una lucha paralela a la discusión de los puntos acordados, encaminada a obtener el reconocimiento de tu condición como perseguido político, injustamente extraditado, y por tanto tu liberación como integrante de una fuerza en diálogos formales con el gobierno de Colombia. Ante el enviado especial Bernie Aronson y el secretario de Estado John Kerry, expusimos nuestro abierto interés por tu libertad. Tocamos toda clase de puertas. Varias veces planteamos el asunto al propio presidente Santos. Personalidades de todo el mundo, respetables organizaciones y entidades, y un sinnúmero de personas con mayor o menor influencia y relaciones, estuvieron moviéndose a solicitud nuestra tras tu más que merecida libertad. Al parecer todo esfuerzo resultó inútil. Las contradictorias declaraciones de los voceros del gobierno nacional y del presidente Santos en torno a una posible liberación se encargaban de realizar gestiones y anunciarnos que era poco o nula la disposición del poder ejecutivo para esta actitud de conducir a tu libertad. Fuiste la víctima precisa, el chivo expiatorio de las enfermizas mentes de George Bush y Álvaro Uribe, vaya dúo, inventores malintencionados de los cargos contra ti, manipuladores de la justicia en su interés, Obama y Santos, supuestos adversarios de aquellos, no quisieron o no supieron deshacer sus sucias maquinaciones. Existe un hilo conductor entre unos y otros, representantes del poder mundial del capital y de las oligarquías dominantes. Al interior de nuestros países se nota, coinciden en la línea política predominantes, la de saquear los recursos y el trabajo de los pueblos más débiles, y castigar de modo ejemplar la osadía de aquellos que se atreven a rebelarse contra ello. Ya caerán, porque hombres como tú existen y luchan. El poder no sabe de declinar odios, porque vive en los tiempos del Dios vengativo del Antiguo Testamento. Ni siquiera conoce que hubo un Cristo que predicó el perdón. Seguiremos luchando por ti y por nuestro pueblo hasta siempre. Recibe el abrazo de tus camaradas de la FARC-EP. Te queremos mucho. Simón, dignidad. Pase lo que pase, sabemos que somos más libres y más humanos que ellos. Hemos jurado vencer y venceremos. Impresionante esta carta. Y agradezco que nos haya hecho llegar esto, porque además muestra la cruda realidad de lo que está ocurriendo. Aquí parece que hay, y todos se llaman cristianos además, aquí parece que hay un deseo de mantener el poder como sea y a costa de lo que sea, y por otro lado, un terror a que haya un mínimo de justicia social. ¿Cuál es su perspectiva en esto? Bueno, yo creo que el imperio norteamericano quiere siempre dominar a sus lacayos en América del Sur. Y yo creo que eso es parte de eso. Que estamos los jefes del mundo y todos tienen que doblegar a nosotros. Y este es un mensaje a todos los luchadores por la paz en Colombia. Hay algunas preguntas que, como uno se entusiasma con esto, he querido tenerlas por escrito, porque si no, el tiempo se va y no las refiero todas. ¿Puede referirnos un resumen del proceso que se ha realizado contra Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, de profesión economista, mejor conocido como Simón Trinidad, le nom de guerre, ¿no? Sí, vamos a que... ¿Qué nos dice de este proceso? ¿Cuáles son las condiciones de su reclusión en Estados Unidos? ¿Debe estar en absoluto, como habíamos dicho? Sí. Yo puedo explicar eso. Mira, cuando él llegó a los Estados Unidos, estaba en Washington, en una cárcel federal de Washington, en la ciudad de Washington. Estaba en una celda muy chiquita, solo, y tenía luz 24 horas. No tenía siempre luz. Eso es para desorientar y torturar. Fue tortura. Impedir el descanso natural. Y después de, no sé, dos meses, tres meses de estar encarcelado, la fiscalía ha puesto una cosa que se llama medidas especiales. Esto quiere decir que esta persona no puede tener contacto con los demás. No puede tener contacto solamente con gente que está aprobada por el Departamento de Justicia. Entonces, él estaba solo. Solamente no tenía contacto con otros presos mismo. Y solamente con su familia, sus abogados, es todo. Y esto duró en Washington por un rato. Y después de su condena, él fue a esta prisión de máxima seguridad. Y esto duró también hasta 2016, donde al final, por el proceso de paz, mejoró un poquito. Él tiene, ahora tiene contacto con tres otros presos. Pero no puede hablar con la prensa, no puede hablar con sus amigos de afuera, no puede hablar con nadie más. Aislarlo y quebrarlo. Sí, pero no está quebrado. No, ni creemos que vayan a lograrlo. No. Y hacemos votos porque así sea. Bueno, mi querido abogado Mark Burton, quiero agradecerle su testimonio. Bueno, no siempre tenemos la posibilidad de este ángulo que no encaja con la línea oficial de su país. Y en ese sentido, no es que tengamos nada contra el país. Es que allí hay gente buena como en todas partes, pero no siempre son los que baten el cobre. Sí. Quiero agradecerle su tiempo, su dedicación a esta noble causa. Vamos a ir a un corte y luego continuamos con nuestro dossier especial de hoy. Por el momento, disponga usted de las cámaras, señor director, y volvemos. Volvemos al aire y ahora quiero compartir con ustedes la segunda parte de este interesantísimo dossier y presentarles a Daniel Quintero, joven documentalista, productor audiovisual y radial y fotógrafo. En este sentido, hay una labor riesgosa a veces, vocacional siempre, y sobre todo en búsqueda de la verdad y de la justicia, ¿no? Sí, señor. De la que... Aquí se aplica la parábola de los talentos, ¿no? Si hablamos de cristiano, cristiano. Cuando Dios te da esa condición, tienes el deber de hacerla evolucionar y producir en bien del prójimo, ¿no? Respetando la fe de cada quien. Sí, señor. Cuéntame, ¿qué es la experiencia que has vivido últimamente? Sí, bueno, esto... Primero, bueno, buenas noches, saludos a todos los televidentes que nos están observando y algunos escuchando en cualquier lugar que se encuentren en este momento. Bueno, efectivamente, acabamos de pasar, profesor, hace apenas unos días por una acción que todavía no nos saca de asombro, ¿no? Bueno, ver cómo unos llamados dirigentes políticos llamaron desde un distribuidor importante de la ciudad de Caracas sobre una autopista muy importante de la ciudad de Caracas, hicieron un llamado a la gente de acudir en la calle. No sé qué clase de manifestación tomando una base militar o intentar tomar una base militar, imagínese, hacer un llamado con cuatro ametralladoras AFAC, calibre 7.62 milímetros. Es un calibre militar, obviamente. Claro, y el 7.62, viejo, ¿no? No, el nuevo, un poco más... Dañino. Exactamente, un poco más dañino. Y lo que vemos es que, bueno, nos salimos de asombro. Por ejemplo, cuando hubo el asalto al Palacio de Justicia en Colombia, hace unos años, recordemos cómo actuaron las autoridades, en aquel momento con el M-19 fueron implacables. Además, metieron los blindados. Yo me tocó transmitirlo en vivo eso. Metieron los tanques, así mismo, adentro del Palacio. No creen en nadie cuando se ponen histéricos porque no pueden controlar la situación, masacren a todos. Así es, si algo similar... Tanques de guerra, ¿eh? Sí, señor. En un ámbito civil. Tanques de guerra los metieron adentro y mataron a 95 personas, entre ellos incluso hasta jueces, personal civil, los atacantes, los automistas del Palacio. Y como no sabían quién era quién, acaban con todos. Con todos. 95 fallecidos dejó ese incidente en Colombia. Si algo similar sucediera sobre alguna autopista en Colombia, que tomasen algún distribuidor en Colombia con las mismas características, cualquier movimiento político o no político, la reacción del Estado en este caso sería inmediatamente mandan un helicóptero Black Hawk y acaban con todo. Inmediatamente. Yo creo que esto tal vez le pueda revolver el estómago a algunos, quizás, pero aquí tenemos que decir la verdad. Al presidente Nicolás Maduro y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, liderada por el general en jefe Padrino López, el almirante en jefe Remigio Ceballos, al frente del Comando Estratégico Operacional. Todos sus comandantes, el comandante de todos los componentes, bueno, merecen algo similar a un Nobel de la Paz, porque algo como esto en cualquier país, por lo menos hablemos de este hemisferio, no hubiese tenido el mismo saldo. La gente dice la Carlota, la Carlota, en realidad es la base Miranda. La base, así es. Que por lo demás, es la sede del comando de la Fuerza Aérea, de la Aviación Militar Bolivariana. Es decir, en cualquier país del mundo, usted intenta cortar un alambrado que lleve a un área tan sensible, lo menos que le tiraban será un bazucazo. Por favor, si uno se acerca allá a Bogotá, a la escuela de guerra, a hacer algo similar, inmediatamente las autoridades llegan con todo el poder de fuego. Que tengan, no es que el uso proporcional, diferenciado, progresivo de la Fuerza. Y cero diálogo. Cero diálogo, por favor. Entonces, bueno, lo que sí vemos con preocupación es que, por supuesto, se prende inmediatamente todo el aparato mediático internacional a tratar de manejar una matriz de opinión favorable a este tipo de acciones. Que son de causa de guerra en cualquier otro país. Vemos como Estados Unidos sigue asediando, vemos como Colombia sigue asediando. Y en este caso, bueno, al día de hoy, que no escapa. Pero esto es una realidad que incluso a mí me ha tocado vivirla allí, muy de cerca, en la frontera, tanto en Ureña como en San Antonio. Los Twitter acá son realmente impresionantes, ¿no? Sí, algo que compartimos hoy, algo que compartimos hoy justamente, que fue un acto justamente el día de hoy. Correcto. Bueno, esto, algo que nos llamaba mucho la atención es el hecho de, bueno, no solamente el intercambio de disparos de estas bandas criminales. Que, por favor, hacen vida ahí, viven tranquilamente en Colombia. Recordemos que Colombia tiene los aparatos de inteligencia, pues bueno, más apoyados por los Estados Unidos. Y sin embargo no descubren a estas bandas criminales, como el Clan del Golfo, que son los que ejecutan todo este tipo de acciones. Porque es que el tema del control de la droga, es el tema del tráfico de gasolina, recordemos, la más preciada del planeta, por ser una de las mejores. Y por ser una de las más económicas, por supuesto. Y recordemos que la gasolina funciona como elemento añadido de la cocaína. Entonces ahí tenemos mafias, o sea, un tiroteo que hubo hoy, que básicamente viene siendo la cotidianidad en estos últimos meses. Se dio un enfrentamiento, han costado el puente internacional Simón Bolívar. Tengo acá como información, bandas criminales que hacen vida en Norte de Santander y azotan San Antonio de Táchira, Ureña, Rubio, entre otras en Venezuela. Las mismas que se dedican al narcotráfico y tráfico de combustible, como tú bien lo dices. Así es. Entonces, lo que sí nos despertó mucha sospecha es que, y tenemos videos de esos, compartiremos a través de mi cuenta Twitter, arroba de Quintero TV10. Aquí la tengo, arroba de Quintero, todos en minúscula, TV10. Sí, señor. Compartiremos a través de mi cuenta Twitter unos videos justamente que nos llegan allá de patriotas cooperantes, de oficiales que están siempre atentos a lo que viene ocurriendo allí. Porque algo que nos genera mucha suspicacia es el hecho de que hayan aparecido justamente a un costado del puente que no es natural porque ellos siempre paran en el Senaf. Me refiero a una móvil de RCN. Ellos siempre paran en el Senaf. Radio Cadena Nacional. Sí, señor. Este circuito privado de comunicación que ataca mucho a Venezuela. Tristemente célebre. Sí, ataca muchísimo a Venezuela y tiene, es increíble. O sea, los que mienten sobre Venezuela, o sea, tienen a toda la población colombiana engañada pensando que de verdad Venezuela está sumergida en una profunda crisis generada por el gobierno nacional cuando ellos saben que incluso ellos han sido partícipes. Pero estaban instalados antes de que ocurrieran las cosas. Antes de que ocurrieran, sí, señor. Ya estaban instalados, que llamó mucho la atención, porque estaban instalados a un costado del puente internacional Simón Bolívar. Y no donde habitualmente se ubican. La información que tengo es que un par de horas antes de que ocurrieran los eventos ya estaban instalados. Sí, señor. Un par de horas antes ya estaban ellos instalados esperando, por supuesto, bueno, el evento. Es decir, pudiéramos, estaríamos casi especulando, pero bueno, es que son todos los elementos que nos llevan a esta conclusión, elementos ya procesados, que pueden estar buscando en los próximos días algún tipo de falso positivo, algún tipo de enfrentamiento, incluso buscar asaltar. Esto lo vamos a decir con toda la responsabilidad, y lo digo desde mi punto de vista personal como analista. El destacamiento 212, y además tenemos la información, allí hay gente muy patriota. Ahí está el Teniente Coronel Rivero Bayona, que es uno de los oficiales más nobles que he visto con el respeto de todos los que han pasado por allí, que han pasado muchos patriotas, de verdad que ese comandante, bueno, logró resistir todos los embates, no solamente mediáticos, físicos, que hicieron allí ataques directos hacia el lado nuestro. Es decir, tratar de asaltar básicamente el puente para asaltar y entrar a Venezuela, cuando recientemente el 23 de febrero intentaron meter una supuesta ayuda humanitaria, que realmente era un acto falso. Una desfachateza absoluta. Por favor, de hecho, profesor, yo estuve todos esos días en Cúcuta, todos esos días yo los paso en Cúcuta. No lo hicimos público en ese momento por razones de seguridad, pero era increíble lo que se manejaba en Cúcuta. Ahora bien, una de las matrices de opinión que había en la población era por qué iban a meter ayuda humanitaria, medicinas, alimentos a Venezuela, cuando realmente la necesitaba Cúcuta o el Chocó o la Guajira. Es más, el departamento del Chocó, ese mismo fin de semana, quedó bajo las aguas, dejando más de 500 damnificados ese mismo fin de semana, profesor. Yo estando en Colombia, mirando, haciendo zapping de todos los medios de comunicación, radiales, audiovisual, no logramos enterarnos de que el Chocó estaba bajo las aguas hasta el día lunes que pasó todo este evento y llegó el presidente Duque en la tarde a llevar ayuda humanitaria al Chocó. Pero lo que fue viernes, sábado y domingo estuvieron encadenados con Venezuela. Interesaba más calentar el tema que lo que estaban sufriendo sus compatriotas. Era una cadena nacional de lo que estaba ocurriendo allí, de ese acto pop que ocurrió primero el día viernes, luego el día sábado con el asalto a nuestros puentes, que de verdad todas las autoridades dieron, lo que fue la red y la sodi Táchira, su comandante, sus comandantes, dieron una batalla junto al pueblo también, porque el pueblo salió a la calle a defender no solamente sus puentes, a defender a su estado-nación. Eso es algo que nosotros le ponemos en la batalla de los cuatro puentes, que de verdad pudo haber pasado desapercibido, pero la gente salió, de verdad, a defender con conciencia lo que sabía que era un vil asalto para generar un falso positivo, buscar muertos y buscar elementos para algún tipo de invasión, como lo que ocurrió ahora hace unos días, y como lo que pudiera estar por ocurrir, porque estas mentes macabras están siempre pensando, o sea, por favor, son los padres del falso positivo, los colombianos. O sea, Álvaro Uribe Vélez y toda su mafia de narcotráfico, toda su mafia... El doctor Barito. Así es. Entonces, ¿qué podemos esperar de esta gente perversa que utiliza los espacios, bueno, los pocos espacios que quedan en Colombia relativamente libres para enterrar en fosas comunes a su población, generar falsos positivos, el general Mario Montoya, con todos los falsos positivos y asesinatos que hizo durante su nefasto paso por la comandancia general del ejército, colombiano, que muchos soldados, porque uno ha tenido también la oportunidad... Es un tema interesantísimo, a ver, tu experiencia... Sí, yo he hablado con tenientes, con capitanes, con mayores del ejército colombiano, y ellos sienten un profundo respeto por la oficialidad venezolana. Los que no están confundidos, los que sí entienden, los que investigan la guerra, los que investigan todo lo que está ocurriendo en Venezuela, y por supuesto también en Colombia, y saben de las desigualdades sociales que hay, y saben que muchas de las cosas que están ocurriendo en Venezuela han sido creadas por estas grandes potencias, y todas estas grandes corporaciones que están buscando desestabilizar el Estado para simplemente tomar todos los minerales. O sea, tenemos la mayor parte de... O sea, tenemos los minerales más estratégicos en este momento para la aviación civil y militar, para la construcción de todo su sistema de aeroespacial, sus bases espaciales, sus satélites geoestacionarios. Es más, algo que a mí me llamó mucho la atención estando en ese concierto, fue que ellos colocaban el mapa de Venezuela, o colocan el mapa de Venezuela completo, porque a ellos les interesa nuestro esequivo. Ahí están, lo pueden buscar, y con las ocho estrellas, cuando han negado siempre de la octava, los que sabemos lo que significa la octava estrella, el decreto de 1817, el libertador, sabemos... Es todo un código. Claro, entonces allí está, ellos saben todo lo que tenemos. Por eso Venezuela ha sido tan atacada, por eso han quebrado nuestra economía, por eso han buscado fragmentarla, el gobierno ha hecho todos los virajes en lo financiero para tratar de llevar estos novísimos ataques, porque además esto es algo que no tiene precedentes. Tal vez tenga algunos elementos de otras situaciones, de conflicto. Y con este energúmeno en la Casa Blanca... Por favor, o sea, nunca se había visto algo como esto. De hecho, profesor, en una investigación que estamos haciendo ahora, que vamos a poner en los próximos días, vamos a mostrar un cortometraje en ese sentido, que ha estado realizando la investigación, ha estado al frente del almirante en jefe, Remillo Ceballos, haciendo un trabajo de investigación dentro de su tiempo, tomándose ahí la voluntad de hacer un trabajo de investigación... Y respeto y la colaboración automática para la difusión cuando quieran. Sí, señor, muchas gracias. Sabemos que es así. De todos los ataques que nos han venido haciendo, esto es increíble. O sea, lo que le han hecho a la República Bolivariana de Venezuela no tiene precedentes. ¿Y esa gente está consciente de los millones de colombianos que tenemos aquí recibiendo salud, educación gratis? No, no lo saben. Es que eso es. ¿Y viendas? Claro, mire. Y sobre todo tranquilidad. En esta investigación que estamos haciendo, yo me he tomado la libertad, bueno, del tiempo. De escuchar discurso del presidente Bush, de Dick Cheney, de Colin Powell, Condoleezza Rice. Yo he escuchado ahora a Condoleezza Rice y su discurso me parece, comparado con lo que está ocurriendo hoy, los voceros John Bolton, este señor Mike Pompeo, exdirector de la CIA. Es increíble, pero yo veo, Condoleezza Rice parece demócrata muy tolerante, en serio, comparándolos con estos, pero Dios mío, esta señora en el año 2007, 2006. Guardaba el estilo, la tradición. Sí, los halcones, pero por favor, estos halcones parecen tortolitas comparados con el respeto de esa ave. Los halcones parecen tortolitas comparados con estos, con estos señores que hoy en día son unos delincuentes de la política. El lobby del aparato tecnológico militar industrial que necesita frentes de guerras para mantener sus ganancias. Claro, sí, ¿quién fue la primera funcionaria de las Naciones Unidas? La señora Nikki Haley, ¿de dónde viene Nikki Haley? Lobbys de industrias, lobbys de recuperadoras de materias primas, empresas de fabricación de electrodomésticos, y por supuesto, miembro de la Asociación Nacional de Rifles. Hay muchos. Bueno, para las nuevas generaciones, en Estados Unidos es sagrado el derecho a portar armas, pero la Asociación Nacional de Rifles es una expresión que viene de generación tras generación, de la ultraderecha que quiere estar armada y quiere demostrar que no solo entrenan, que quieren matar también cuando sea necesario. Entonces tenemos esa misma Asociación Nacional de Rifles que por supuesto financió todo este montaje del asesinato del presidente Kennedy, que lo estuvimos hablando hace un mes cuando estuvimos acá, profesor. A Kennedy no lo podían parar porque tenían el carisma, la inteligencia, eran héroes de guerra y además tenían todos los millones, no lo podían soportar, además tenían la primera dama que lo acompañaba perfectamente. Había que sacarlo sí o sí, yo estuve en el balcón de la montana de la discoteca donde le dispararon. Eso dice, pero es que esto es de un descaro, es imposible escapar después de hacer eso. Seis disparos en seis segundos, el disparo que realmente el mortal le da de frente, pero resulta que le dieron otro en la espalda, le dieron otro en el cuello y no vamos a poder ver, creo que todavía faltan poco más de 20 años para la desclasificación de la radiografía. Y después de cualquier espontáneo que le pega un tiro a uno de los elementos fáciles. Después viene un mafioso, Jackie Ruby, mata a este conejillo de indias, por decirlo de una forma, el chivo expiatorio de Lee Harvey Oswald y bueno, toda esta situación mafiosa que se vivió detrás del asesinato de Kennedy y que realmente fue una estafa. Lo que están haciendo en Venezuela es una estafa. Han creado todos los elementos, han conspirado desde la inteligencia, desde la comunicación. Veamos todos los personajes nefastos que han pasado por la inteligencia venezolana, los que han pasado por la comunicación, Andrés Izarra, los que han pasado por petróleo, Rafael Ramírez, los que han pasado por varios elementos, incluso la salud, el general Rotondaro. Todos los elementos que han estado allí dentro del mismo Estado, realizando toda una serie de maniobras en contra del mismo Estado venezolano y en contra del pueblo venezolano para servir en bandeja a una Venezuela que es la que va a darles a ellos todos los minerales, todo el combustible y todo lo que necesiten. Y a cuatro días de navegación, no a 40, como está el día de hoy. Entonces tenemos el mineral, el TH, que es el torio, la energía limpia, de paso tenemos uranio, tenemos, por favor, no seamos ingenuos. Bueno, quisiera seguir conversando contigo, pero se nos termina el tiempo. Sí, el tiempo es... Tendremos una nueva oportunidad. Sí, señor, aquí estaremos. Muchísimas gracias y me entra un fresquito ver que la generación de relevo está clarísima y tú eres un representante de eso. Y felicito, no es poco riesgo, yo he sido corresponsal de guerra y todo el mundo lo sabe. No lo han hecho atentados. No es poco riesgo lo que está pasando en la B, en la selectiva agresividad de la frontera. Sí, han atentado ya, en la oportunidad de atentar ya con disparos. Ya nos contarás. Lamentablemente se nos terminó el tiempo, ha sido un gusto tenerte aquí y cuando tengas lo que amerita, tú lo manejas muy bien, estamos a la orden para difundirlo, siempre con un sentido patriótico y de patria grande también. Sí, señor. Donde quiera que se encuentren, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, finaliza aquí 200, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Les habló Walter Martínez, disponga usted las cámaras, señor director. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!